Reaccionar a las declaraciones que dio el señor Salvador Narrala, me parecen absolutamente irresponsables, falta de toda seriedad, algo sumamente irresponsable de parte del señor Salvador Narrala y queremos dejar constancia de eso. No aceptamos sus observaciones. Y por otro lado, decir que el presidente Hernández ha sido bastante contundente, que él no responde por los actos de otras personas. Si el señor Narrala tiene pruebas de lo que ha dicho, que lo presente, que se presente ante los órganos que investigan y lleve las pruebas. Si no confía, pues que se vaya a Estados Unidos y ella presente las pruebas, donde él parece que sí tiene mucha confianza. Y por otro lado, también decir que si él no las tiene, entonces se está quedando como una persona de esas absolutamente irresponsables que solo repiten lo que oye, solo repiten lo que otros dicen.